Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo, estoy aquí con Xavi Ya, ya Vamos a empezar, seamos serios No, la presentación ya está, ahora continúa con el vídeo Hoy estamos aquí con Xavi porque vamos a hacer un vídeo contando algunas anécdotas que nos pasaron años atrás Si queréis una segunda parte de este vídeo pues dejad un buen like y en unos días subiremos la segunda parte Todas las anécdotas que vamos a contar son de hace como 4 o 3 años Así que bueno, empecemos ¡Oh! Bueno, pues cuando íbamos al segundo de la ESO, era viernes por la tarde Y decidimos salir a dar unas vueltas con la bici Estábamos Xavi y yo y un amigo más Mi amigo sí quería subir detrás en la bici, ¿vale? Pero al final cambió de opinión, muy acertadamente, y se subió con Xavi Estábamos por la carretera y había una carretera que iba en curva hacia abajo Y una vez llegabas al final había una carretera que iba así, un cruce En el cruce habían coches aparcados, ¿vale? Empecé a darle muy a fondo y una vez llegado al final tenía la idea de que iba a girar Y todo iba a salir bien Lo que pasa es que iba tan rápido que cuando tiré a girar vi que no podía O sea, porque si tumbaba más me caía Así que decidí frenar con la rueda de atrás Pero iba tan rápido que la rueda empezó a patinar Y la bici se me puso de lado Y dije, ya está Y tenía un coche ahí delante aparcado Y dije, ya está, me la pego Me acuerdo de verlo todo como blanco y negro, chocarme contra el coche Y salir volando por ahí Lo peor es que estaba aparcado el coche Y dio la voltereta Y cuando cayó, cayó como medio de pie, medio de culo Y cogió la bici y dice, corred, corred, corred Y la matrícula estaba colgando Se movía y todo Y empezamos a correr como... Bueno, no da igual El amigo se llega a subir conmigo y... Hoy no estábamos aquí Menos mal que le dije, súbete conmigo Ya, ya Resolve la vida Y luego me acuerdo que llegamos a una gasolinera Paramos y empezamos a reírnos Y... Bueno, yo no estaba descofundándome Desde que te la pegaste ¿Qué mal la gente? No, la gente no Aprenda a girar, cabrón Que aprenda a girar Porque es que no podía Iba tan rápido que no me giraba la bici Que no, tú se la das a Marquez Y te pone... Gira con el pedal ¿Gira con el pedal? Vale, otra anécdota también ocurrió conmigo en una bici Y es que estábamos bajando una rampa Y había una curva muy prolongada Entonces, me acuerdo que iba Xavi primero Y Xavi sin ningún problema la pasó Luego, después de Xavi, iba Jesús Jesús es el que salió en el primer reto de la botella Ya, botella Yo me acuerdo que había Jesús que estaba a punto de caerse Y justo cuando me iba a reír Giré tanto la bici que me fui al suelo Y me fui derrapando por el suelo O sea, es una curva que cuando no la pillas Te vas contra un muro Y ese muro separa la carretera del río Él estuvo a punto de dar la voltereta por encima del muro Como un puto agua Ahí mismo, qué guapa es Mírala Mírala ¿Esto se mueve? No, no, así no Ya, mi moto Bueno, esta vez también va de bicis la cosa Lo que pasa es que le ocurrió a Xavi Por su culpa Ya Es un cabrón Estábamos en el polideportivo Y íbamos a salir del velódromo Hay una rampa hacia abajo y luego giras Yo iba delante en la rampa Y Xavi iba detrás de mí No sé por qué Frené en saco ¿En saco? Se dice en seco Fucking noob Yo iba primero en la rampa Y llegado a la curva No sé por qué Frené en seco Y Xavi que iba detrás Frenó también Porque no se esperaba nada Pero frenó con la rueda de delante Ya, como mi bici tiene frenos potentes Entonces Frené con el de delante Y hice ya Boom Me hice un stop Y yo caí plantado Y la bici me cayó encima del culo Y la bici dio la voltereta, tío Se fue de morros Yo me acuerdo Me gira y me veo chavir dando vueltas Y la bici no, ¿no? O sea, la bici dio una vuelta por encima Dios, y tú riéndote, cabrón Para no reírme Es que íbamos ahí Tocándonos casi con las ruedas Y yo frené en seco Y yo no me lo esperaba Otra vez de bicis va la cosa Esta vez Era un día de lluvia Y estábamos por la calle Y se nos ocurre salir lloviendo Sí, con bici Con la bici Bueno, pues estaba toda la carretera mojada Y nosotros íbamos bajando con las bicis Llegamos a una rotonda Íbamos yo y un amigo Y nos apartamos a la acera Y Chavi no sé por qué Decidió dar la vuelta completa a la rotonda Claro, estaba todo mojado Mi amigo y yo me acuerdo Que veíamos a Chavi dando la vuelta a la rotonda Y de repente Chavi Se fue rodando por la carretera abajo Desde el medio de la rotonda Que era enorme Y acabé como Acabé dentro de la acera Como si nada Bueno, pues estábamos un día en clase Yo estaba sentado con Chavi Y siempre nos solíamos quitar cosas O sea A mí Y un día así de broma Chavi fue a sacar el estuche Y le dije de broma Te he quitado el borrador Y Chavi se lo creyó Abrió el estuche Y no había borrador O sea Yo no le quité nada Era una broma Y era verdad Alguien se la había quitado Viniste a mirar el estuche Y no te lo creías Y el Chavi diciendo Pero Javi dámelo Todo el día igual Pero que me lo des Que me lo des Y yo que no lo tengo Que era una broma Estuve detrás de él Todo el puto día Y no le dejé en paz Y yo Javi el borrador Y bueno La última anécdota de este vídeo Es que un día Estábamos en clase de matemáticas Y ahí nos sentamos De uno en uno Chavi estaba en la primera fila Y yo estaba justo detrás de él Estábamos todos en silencio Porque nuestra profesora Era como quien ponía mucho respeto Y a la mínima Pues te echaba bronca Y demás La típica profesora Que como que da mucho miedo Y te pones a llorar Y ya Y todo es en silencio Y de repente Me veo que del bolseo del Chavi Empieza a asomarse al móvil Y se le cae Que era un ladrillo entonces Y de repente Noto algo que se me mueve En el bolsillo Miro para abajo Y digo ¡Bum! ¡Hala! Y Chavi hizo así Y miró Y vio que era su móvil Y vio a la profesora Y vio que no miraba Y enseguida se tiró al suelo Cogió el móvil Y se lo guardó La profesora Te miró de reojo Te hizo así En plan Lo he visto Pero mira No te pego una hostia Porque ya Ya te pego tantas Bueno Pues espero que os haya gustado este vídeo No sé cómo habrá quedado Pero si queréis una segunda parte Os contaremos anécdotas mejores Más ya Así que si queréis lo bueno de verdad Dad un like Suscribíos si os gusta El contenido del canal Y compartid el vídeo Para que más me conozca Este pequeño canal Y nada Nos vemos en la próxima Adiós